Hola, buenas a todos. Vamos con el post de la semana, que en este caso es uno de los prácticos, de los que me gustan a mí, que es sobre el tumbado, ¿vale? Entrenar el tumbado. No me he presentado, se me ha olvidado, bueno, para los que no me conozcáis, soy Javi, Javi Martínez, de Solo es un perro, ¿vale? Y en este caso, el ejercicio del tumbado, lo que vamos a practicar es simplemente que el perro se quede en esa posición. Buscamos esta posición porque es la más estable, quiero decir, el sentado es una posición más inestable y con el tiempo muchos perros se acaban llegando a tumbar, cambian de posición porque se cansan. Y el de pie, obviamente, es la posición más inestable, ¿no? Que un perro se quede totalmente quieto cuando está de pie es más difícil que se quede totalmente quieto cuando está entumbado. Bien, lo que vamos a trabajar solamente es el colocar al perro en esa posición, no que permanezca, ¿vale? Luego veremos. Lo hago siempre desde el de pie, lo debéis hacer siempre desde el de pie, no sentar al perro y desde el sentado que haga el tumbado, ¿vale? Eso no lo debéis hacer. Simplemente con el perro de pie metéis la mano con comida en las primeras repeticiones en el pecho del perro, entre las dos manos delanteras, y el perro acaba tumbándose hacia atrás, ¿vale? También os aconsejo que lo hagáis siempre en movimiento, con el perro siguiendo hacia atrás, vosotros camináis hacia atrás y ahí en ese movimiento, ¡pum! Tumbáis, ¿vale? Es algo más dinámico, más divertido y el tumbado os quedará siempre más bonito, ¿vale? Más espectacular si lo hacéis así que empezarlo aburrido con el perro en estático, ¿vale? ¿Cómo iniciarlo? Bueno, pues pónselo muy fácil, coge comida y le guías hacia la posición del tumbado, ¿vale? No le compliquéis la vida, las primeras repeticiones. Vamos a ver el vídeo. En este primer vídeo de Summer, veis que simplemente lo que hago es uso con comida en la mano, veis como ayuda a la perra metiendo la mano en el pecho, ahora mismo lo estamos haciendo hacia atrás y ella ya se lo sabe, por tanto sí que es verdad que veis a ver un tumbado que no es una iniciación al tumbado, pero ahora vamos a verlo en estático mirad, veis, el perro en de pie y uso la mano, busco meter la mano entre el pecho de forma que la perra se tumba, ¿bien? Ese es el primer vídeo. El segundo vídeo es para los típicos que me dicen que mi perro no se tumba. Bueno, si tu perro no se tumba, lo primero que tienes que hacer es seleccionar una superficie donde se sienta cómodo y seguro, que esté caliente o templada, ¿no? Algo que no sea un suelo frío. Yo uso esta colchonetita, os propongo usar esta, pero podéis usar el sillón de casa, cualquier cosa, ¿no? Entonces, lo primero es una superficie donde el perro se sienta seguro y otra opción es lo que os he dicho, lo que os voy a mostrar en el vídeo y es que si coloco mis piernas y hago al perro pase entre las piernas, cuando estoy sentado en el suelo, directamente el perro llega ahí al reptar, se tiene que tumbar, ¿vale? Y ahí puedo ir reforzando esa posición. ¿Vale? Veis aquí como eso es, al pasar entre las piernas, saber no tiene otro remedio que tumbarse, ¿vale? Así pasaría con un perro que no se tumba. Tengo perros en clase que tienen problemas para tumbarse, pues esta es una opción que funciona siempre. De momento, ninguno de los perros ha ido de las clases sin tumbarse. Y por último, los errores frecuentes. Bueno, el primero es quitar las ayudas demasiado pronto, es decir, empezar a quitar el gesto de la mano y empezar a decirle al perro tumba sin que el perro lo tenga claro. Empieza a decir al perro tumba cuando el perro ya, simplemente con la mano, ya se empieza a tumbar, ¿vale? Dices tumba y usas la mano después. Otro error frecuente es premiar cuando el perro se ha levantado, es decir, tumbo al perro y para decirle que se ha tumbado bien, lo que hago es, le digo muy bien, muy bien y cuando se levanta le doy comida, ¿no? Hay que darle la comida al perro en el tumbado, reforzar la posición en el tumbado, ¿vale? Y último error y también muy frecuente es mezclar la permanencia con la posición del tumbado. Una cosa es que el perro le diga tumba y se tumbe y otra cosa es que le diga tumba y le diga quieto y permanezca ahí un tiempo, ¿vale? Para la permanencia, para la permanencia en el sentado o en el tumbado o en el de pie, el trabajo es totalmente diferente que enseñar la posición. Hay que desasociarlos, ¿vale? Para que el trabajo quede un poco más fino. El curso del próximo mes es el quieto pase lo que pase y en él sí que veo cómo convertir una posición, ya sea el sentado o el tumbado, en una permanencia, o sea, que el perro siga ahí hasta que lo liberes, hasta que le digas que se puede mover, ¿vale? Y bueno, para el que esté interesado puede visitar esa web y el que no, pues no pasa nada, lo veremos en otro curso. Os animo a suscribiros al canal YouTube y a seguirme en las redes sociales, en nuestra fanpage de Facebook, Solo es un perro, nos podéis encontrar y pues nada, a entrenar mucho y a subir los vídeos al grupo privado, ya sabéis, el grupo de Solo es un perro, ahí podéis subir vídeos y los comentamos. Venga, un saludo y a por el día.